¡Ay, que llamo! Los Zora, un pueblo acuático cuya esperanza de vida supera notablemente la de los otros pueblos, viven en la región de los Zora, en Lanayru. Mifa, una princesa Zora poseedora del poder de la curación, fue la seleccionada para pilotar la bestia divina del agua, Bar Ruta. Con el apoyo de Link, Zelda y su misión diplomática se presentaron en la región de los Zora y consiguieron una audiencia con el rey Dorfán. Más entonces... ¿Que sea Mifa quien pilote la bestia divina? Así es. El rey de Hyrule coincide en que, como piloto, conseguirá grandes hazañas. Controlar una bestia divina para acabar con el cataclismo es una gran responsabilidad no exenta de riesgos. He oído que el caballero destructor del mal aún no ha aparecido y que todavía no es posible enfrentarse a Ganon con garantías. Bueno. He de negarme. No dejaré que mi hija luche en tan adversas condiciones. Pero... ¡Majestad! Traigo noticias. Link, te veo más alto. Pero... sigues siendo tú. ¿Este pequeño... ¿Es un guardián? ¡Qué ricura! ¡Alteza! Hay una horda de monstruos en el Monte Trueno y se aproximan a nuestra región. ¿Y mi padre? Su Majestad ha tomado el mando y ha salido en ruta para interceptarnos. Esto... no está el Príncipe Sidon con vos. No está aquí. Nosotros buscaremos a Sidon. Vosotros proteged la región. Sí, Paldesa. No está aquí. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, no lo cogeréis! ¡Bien! ¡Ya! ¡No revala a la altura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es mi turno! ¡Mipa! ¡Haré lo que pueda! ¡Uy, tan calambre! ¡Princesa Mipa! ¡Ya! ¡No retrocederé! Creo que... ¡Eh! ¡Urirule! ¡Ya es su viviente! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Atrás! ¡Gracias! 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 ¡Allá voy! ¡Un rival a la altura! ¡Qué asombro! ¡Mifa! ¡Haré lo que pueda! ¡Link! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! foto ¡Qué asombra! ¿Qué? Eh, no. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sidon! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso?